Gózalos ¡Y seguimos por los caminos del éxito y llevando siempre nuestra música! ¡A más allá de nuestra frontera! ¡Somos, somos, somos! ¡Rubando! ¡La magia del sentimiento! ¡Para vos! ¡Suscríbete! Ayer cuando te vi en brazos de otro amor, te dejé partir y ya nunca serás para mí Ayer cuando te vi en brazos de otro amor, te dejé partir y ya nunca serás para mí Entre licor y más licor quise olvidarte, solo he conseguido más llanto y decepción Entre licor y más licor quise olvidarte, solo he conseguido más llanto y decepción Quiero dormir contigo y no con un extraño Quiero tu presencia aquí a mi lado para toda la vida, mi amor Enamoranza es grande y chiquita El precio se empieza a pagar cuando quieres olvidar a esa persona Con eso, enamórate con la cabeza, no con el corazón Y el corazón es tan frágil Y la vino después que estés sufriendo y llorando Cada lágrima es por tu maldita traición La vida quise quitarme pa' no sufrir más Cada lágrima es por tu maldita traición La vida quise quitarme pa' no sufrir más Tal vez no puedo olvidarte para siempre Pido que me lleves como un recuerdo de amor Tal vez no puedo olvidarte para siempre Pido que me lleves como un recuerdo de amor Amar, no es mirarse el uno al otro Es mirar juntos en la misma dirección Y un saludo especial Para Amarico Martínez Vilca Y señora Zona Chicona Condori Mira como baila, mira como goza Mira como baila, mira como goza Con Julio, local mágico Ayer cuando te vi en brazos de otro amor Te dejé partir, ya nunca serás para mí Ayer cuando te vi en brazos de otro amor Te dejé partir, ya nunca serás para mí Entre licor y más licor quise olvidarte Solo he conseguido más llanto y decepción Entre licor y más licor quise olvidarte Solo he conseguido más llanto y decepción Y un millón de gracias Y sus corazoncitos de Santa Cruz moriria Baila, 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 baila y goza, goza, goza ¡Suavecito! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Creo que va! ¡Las chicas déjame libre! ¡Y sus nuevos corazones! ¡De coche a bomba! ¡Las cariñositas! ¡Y los chicos puro amor! ¡Joruro Morilla! ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya Morena! ¡Saya! 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 ¡Saya Morena! ¡Saya! ¡Esto es comida! ¡Saya! 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 ¡Saya!